Mediante los constantes planes de registro a personas, vehículos y las rondas en sectores priorizados del municipio del Copeí, se logran las capturas en la calle Sexta con carrera 18 de la invasión Montelíbano a los señores, Luis Codina, de 18 años, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo escopeta corta, calibre 38 milímetros, con un cartucho en el interior de su recámara, Cainer Rico, de 29 años, el cual portaba un bolso tipo canguro, el cual contenía 48 bolsas plásticas transparentes con 120 gramos de marihuana, y José Castro, de 19 años de edad, el cual tenía en su poder dinero de diferentes denominaciones, producto de las ventas. Por lo anterior, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Bosconia, por los delitos de tráfico, fabricación o portes de tupefaciente, y tráfico, fabricación, porte ilegal de armas de fuego o municiones, en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario. Mediante patrullajes, en la calle Primera, Carrera Primero C, Barrio Primero de Abril, en el municipio de San Alberto, se realiza la captura por orden judicial del señor Juan Carlos Coronado, 21 años, al cual le figura una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio agravado, tráfico, fabricación o portes de armas de fuego o municiones, y tentativa de homicidio, emanada por el Juzgado Penal Municipal con funciones de control de garantías, número 12 de Bucaramanga. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como ciudadano capturado, de igual forma se le notifica la orden que figura en su contra, y posteriormente, es dejado a disposición de la autoridad solicitante en el departamento de Santander. Un saludo muy efusivo a todas las madres comunitarias de la ciudad de Valledupar. Les saludo a Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo por la lista del Partido Verde, número 2. Hoy, quiero reafirmar mi compromiso con el sector de las madres comunitarias en Valledupar. Es sabido que en todo Colombia las madres comunitarias han sido un sector golpeado por unas políticas públicas nacionales mal dispuestas, y que no le ha dejado a las madres comunitarias avanzar en su propósito. No se le ha dignificado en su función como formadores de niños y niñas en estos municipios olvidados por el Estado. Nosotros, a través de nuestra tarea jurídica, hemos tratado de ayudar a las madres comunitarias a salir adelante y a salirle al paso al tema del manual operativo que dispone el ICBF, que para algunos casos pretende decir que no tienen ninguna relación directa con las madres comunitarias, pero sí les impone unas camisas de fuerza a través de estos manuales.